Auto de energía solar hecho por estudiantes establece un nuevo récord mundial al viajar 997 kilómetros el Sun Swift 7, un automóvil con energía solar desarrollado por estudiantes de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, ha establecido un nuevo récord mundial al viajar 620 millas, 1,000 kilómetros, con una sola carga, según un comunicado de prensa. Este logro, que tuvo lugar en una pista de prueba en el sur de Australia, representa la distancia más larga jamás recorrida por un vehículo eléctrico, EV, con una sola carga y superó a Lucider Dream Edition, que tiene un alcance impresionante de 520 millas, 837 kilómetros, el Sun Swift 7, la séptima generación del automóvil solar Sun Swift, funciona completamente con energía solar, sin necesidad de combustibles fósiles. Está equipado con más de 6 metros cuadrados de células fotovoltaicas, que convierten la luz solar en electricidad para alimentar el motor eléctrico del coche. El automóvil también tiene un paquete de batería pequeño, que almacena el exceso de energía para usar cuando el sol no brilla. El equipo detrás del Sun Swift 7 pasó cuatro años desarrollando y perfeccionando el vehículo para crear un EV práctico y eficiente que pudiera servir como una alternativa viable a los vehículos que funcionan con combustibles fósiles. Además de establecer el récord de la distancia más larga recorrida con una sola carga, el Sun Swift IF también tiene el récord del automóvil solar más rápido, alcanzando una velocidad máxima de más de 62 mph, 100 kph. El logro del equipo de Sun Swift 7 es particularmente significativo dado el creciente. Enfoque global en reducir la dependencia de los combustibles fósiles y encontrar alternativas más sostenibles para el transporte. Los vehículos eléctricos que no emiten emisiones del tubo de escape son una parte crucial de la solución a este problema. Sin embargo, uno de los desafíos importantes que enfrenta la adopción generalizada de los vehículos eléctricos es su rango limitado, que tradicionalmente ha sido una barrera para su uso en viajes de larga distancia. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.